¡Numaru! ¡Otto! ¡Esto es esto! ¡Samanosuke, dono! ¿Puedes pensarlo? El sistema de combate es extremadamente simple, y solo dispondremos de un combo básico y de una técnica especial que gasta parte de nuestro mediodía. Estos ataques, a su vez, dependerán del arma cuerpo a cuerpo que llevemos equipada, así que no tendréis que aprender complejas combinaciones de botones, solo medir bien vuestras ofensivas, bloqueos, contraataques y esquivas. Lo mejor es que Capcom no se ha limitado únicamente a realizar un simple lavado de cara para aumentar la resolución, ya que se ha aprovechado la ocasión para introducir importantes novedades jugables. Probablemente, la más destacada de todas sea su nuevo sistema de control, totalmente analógico, lo que supone una enorme mejora respecto a los controles tipo tanque que tenía el original de PS2. Eso sí, esto también hace que el juego sea muchísimo más fácil, pues esquivar enemigos y colocarnos en posiciones ventajosas será coser y cantar al disfrutar de una mayor movilidad. Hablando de dificultad, ahora podremos escoger el modo fácil directamente desde el principio del juego si así lo deseamos. Evidentemente, también se ha añadido un buen puñado de logros y trofeos en todas las plataformas, incluida Nintendo Switch. En lo que respecta a su apartado gráfico, todos los elementos han sido convenientemente remasterizados para subir su resolución hasta los 1080p, un trabajo nada sencillo si tenemos en cuenta que estamos hablando de un juego que utilizaba fondos pre-renderizados con cámaras fijas. No en vano, se ha conseguido adaptar el formato de pantalla original de 4 tercios a uno panorámico con mucho acierto, gracias a un leve movimiento que la cámara realiza según nos desplazamos, asegurándonos de este modo que siempre lleguemos a ver los escenarios en su totalidad, sin que se pierda ningún tipo de información visual. De todas formas, también podremos jugar a 4 tercios si así lo preferimos. Curiosamente, nos ha llamado la atención lo espectacular que se ve en el modo portátil de Switch, ya que el menor tamaño de la pantalla de la consola ayuda a camuflar sus posturas y a ofrecer una imagen más limpia y pulida. Probablemente el punto más controvertido de esta remasterización lo tengamos en su banda sonora, ya que se ha eliminado la original en favor de una completamente nueva, algo que quizá disguste a los más puristas, pero en nuestra opinión, las nuevas composiciones son brillantes y de una calidad altísima. Por su parte, el doblaje nos da la siempre agradecida opción de escoger entre voces en inglés y en japonés. Finalmente, nos alegra confirmar que esta nueva versión incluye, por primera vez, textos en español, así que por fin vamos a tener la oportunidad de disfrutar de esta fantástica aventura en nuestro idioma. Onimusha Warlords es una gran remasterización de un auténtico clasicazo. Se nota el mimo y el cariño en que Capcom ha puesto en esta producción, aportando mejoras jugables y realizando un completo y cuidado lavado de cara que hace que luzca mejor que nunca. En cuanto al juego en sí, no podemos olvidarnos de que, por muy entretenido que sea, tiene ya 18 años a sus espaldas y no ha envejecido demasiado bien en todos los frentes, como bien demuestra su sistema de combate, demasiado simple y básico, o su escasísima duración, pudiendo llegar al final de la aventura en menos de 4 horas. Pero ya sea de un modo u otro, lo cierto es que sigue siendo un juego enormemente disfrutable, muy satisfactorio y capaz de engancharnos con suma facilidad, que podemos recomendaros sin muchas reservas a poco que sintáis interés por esta fantástica saga. ¡Suscríbete al canal!